La Vicepresidencia Mina se reunió con diversas empresas colaboradoras a fin de optimizar las operaciones y evitar posibles incidentes mediante una charla con enfoque directo a la seguridad. En línea con el foco estratégico de Coyaguas y de estabilizar la operación, la Vicepresidencia Mina realizó una serie de reuniones con empresas colaboradoras de la Gerencia Mina. Es un tema que nos preocupa, que nada justifica vernos involucrados en incidentes con las personas. Esta es una compañía que hoy día está siguiendo un lineamiento estratégico impulsado por el Presidente Ejecutivo, donde hoy día estamos ordenando nuestra compañía y el ordenar nuestra compañía significa que las cosas se tienen que empezar a hacer bien. Está llegando muy bien a las personas, a las personas que son importantes para desarrollar el trabajo, no solo de Coyaguasi, sino de quienes, como nosotros, Finning, ¿cierto?, apoyamos y aportamos a que ese trabajo se desarrolle de buena forma. Es bastante importante y notable la participación del Vicepresidente Don Marco Márquez, específicamente por su mensaje en la seguridad, en lo que tiene que ver con la familia y también lo importante que es la planificación para las distintas tareas y trabajos que se realizan en Faena Coyaguasi. En la oportunidad se dieron a conocer resultados en materia de seguridad durante este año y además se manifestó la necesidad de que todas las tareas se realicen administrando y gestionando los riesgos a los que se está expuesto.